Hoy hablaremos sobre la actualización 1.20.70 de Bedrock y todo su contenido que traerá con su salida. Un ejemplo de ese contenido son las mejoras en los shaders diferidos, los nuevos menús que están a punto de venir en Bedrock y también las futuras características de la 1.21. Así que por ello no olvides compartir el video, dejar tu like y más que nada suscribirte para enterarte de las cosas más secretas que hay en Minecraft Bedrock. Por ello veremos el mensaje del señor Emoki Stack que nos dice No puedo decir si esta es la preúltima o la última preview publicada de la versión 70, ya que la 1.20.70 debería comenzar la próxima semana. Espero nuevas funciones de la 1.21 y configuraciones de reflejos para el renderizado diferido. Si no lo saben, recientemente ha salido la 1.20.60.26 de Bedrock, la cual realmente no nos trajo literalmente nada que podamos decir que es relevante. Pero se espera que esta sea la última actualización de las versiones 60 de Minecraft para poder pasar con la versión 70 e ir con ese nuevo contenido esperado. Y este contenido esperado tiene bastantes cosillas, como por ejemplo una nueva característica de reflejo con los shaders diferidos. Esto se descubrió gracias a las imágenes que nos mostró el señor Emoki Stack, en donde podíamos ver algunas líneas de código que nos hablaban sobre los reflejos llegando a diferentes plataformas. Android, computadora y consola. Y si quieren conocer un poco más de este contenido de los reflejos, tienen un video dedicado en donde hablamos sobre esta característica y otras características sorpresas que agregaron con los shaders diferidos. Lo pueden picar ahora mismo en las notitas o también lo tendrán en la descripción de este video. Y también no olvidemos que esta característica de los shaders va a llegar a los hermanos de Playstation, tanto 4 como 5 por lo que se especula. Ahora pasemos a hablar sobre las probables características de la 1.21, por ello tenemos el mensaje de Fun que nos dice, Dado que los armadillos ahora aparecen tanto en Sabana como en las tierras baldías o en Badlands, sería bueno para ellos si su bioma recibiera una actualización, como se muestra en las votaciones del bioma anterior. Por parte de Badlands nosotros obtendríamos un nuevo mob, que en este caso iba a ser el buitre, con una nueva especie de cactus y también con arbustos muertos los cuales iban rodando alrededor del bioma, lo cual lucía bastante bien. Y en el lado de Sabana, por lo que llego a entender, se supone que tendríamos una actualización en los árboles que hay en este bioma, además de un nuevo bloque con termitas y más que nada también el avestruz. Ahora que el armadillo aparece en cualquiera de estos dos biomas, es probable, solo con un pequeño rayo de esperanza, de que los desarrolladores de Minecraft agreguen alguna de estas características a estos determinados biomas. Digo, no sería la primera vez que agregan contenido que ya habíamos visto en una futura actualización de Minecraft, lo hemos podido ver bien con las ranas, recuerden que las ranas fue un mob que anunciaron hace bastante tiempo, y unos años después los vimos por fin agregados en Minecraft en un nuevo bioma que no existía en ese momento. Además recuerden que la rana pertenece a la tana en donde se mostraron a estos mobs, así que es probable que puedan agregar alguna de esas características o hasta inclusive si nos ponemos un poco más exquisitos, uno de esos mobs a estos biomas. Pero quien sabe, tal vez estemos pidiendo demasiado, aunque todavía no nos esvelan todo el contenido de la 1.21, así que solo tendríamos que esperar a ver con qué nos sorprenden. Y para finalizar con este video veremos algunas nuevas imágenes que se han encontrado dentro de Minecraft por parte del señor Emoki Sack. Él nos dice, se agregaron un montón de recursos en la última preview, aquí hay un hilo de ellos. Y como podemos ver en sus imágenes que nos está compartiendo, podremos ver algunas pequeñas imágenes ilustrativas que nos permiten saber cómo jugar a Minecraft. Que si Minecraft necesita un tutorial para saber cómo romper un bloque, pues no lo sé, por lo general cuando juegas a Minecraft lo has visto en video, sabes qué hacer, sabes cómo romper o adquirir los recursos básicos. Aunque no les niego que yo al principio del juego agarraba los pedernales pensando que era carbón y después no me salían las antorchas y pues me quedaba a oscuras. Así que probablemente estas pequeñas ilustraciones que nos permiten saber o inclusive conseguir recursos, no le vienen nada mal a los jugadores más novatos de Minecraft. Aquí podremos ver algunas ilustraciones con los determinados tutoriales que nos están tratando de mostrar. En este caso, cómo elaborar unos palitos .hd520, cómo elaborar palitos versión 2, cómo interactuar o poner bloques con el clic derecho o cómo interactuar con la mesa de crafteo. Y de lo que me acabo de dar cuenta es que estas ilustraciones cambian dependiendo de la plataforma. Aquí podemos ver la plataforma de Windows, aquí podremos ver la plataforma de celular en donde se ve representada con un dedo, o bueno, con una mano. Uy, a esta no le llego a entender, ¿qué se supone que significa esta línea de color gris? Se ve un poco extraña. Oh, ya la entendí, es la barra espaciadora, en este caso en computadora, para poder saltar. Por si se dan cuenta, el muñequito hace esa acción de saltar. Y por si esas ilustraciones no fueran todo, también tenemos algunas que nos permiten saber cómo podernos mover. Realmente lo que necesitaba todo jugador minicraftiano de Minecraft, un pequeño tutorial para saber cómo moverte. Ahora pasemos con unas imágenes que al parecer nos van a enseñar cómo usar el inventario. Aquí podremos ver a Alex haciendo algún tipo de acción que desconozco que sea. En este caso estamos hablando de la plataforma de móvil. Creo que está saltando, pero de fondo deberían de poner los respectivos botones de Minecraft, aunque tienen muchos tipos de botones y controles ahora mismo, así que creo que sería un poco complicado poner cada uno de ellos. De cualquier forma, en la siguiente imagen tendremos las respectivas casillas del inventario, en donde al parecer nos van a enseñar a cómo navegar entre ellas. Y en el último apartado tendremos imágenes del apartado del inventario de Minecraft, eso me hace pensar. Aquí no nos muestran un dedo o no nos muestran algún tipo de interacción, así que supongo que nos están enseñando a navegar en él. Aquí nos muestran más imágenes del respectivo inventario, también volvemos a ver la imagen de cómo saltar en Minecraft. En la siguiente imagen tendremos a Alex moviéndose, supongo que esto es mover la cámara para que el jugador mire hacia otra dirección. Definitivamente tiene que ser esto. Y aquí tenemos la versión de celular. Y finalmente tendremos estas imágenes que nos enseñan a cómo agacharnos dentro de Minecraft. Algo muy necesario porque no sé si ustedes lo sabían, pero muchos jugadores no saben agacharse. El botón que nos dejan aquí por defecto en estas imágenes creo que es el botón de Shift. Normalmente los jugadores de Minecraft se suelen agachar con Shift. Creo que es la tecla que viene por defecto en el juego. Yo me acomodo más con la tecla personalizada F, pero hay muchos jugadores que lo siguen usando con Shift. Déjame saber en la caja de comentarios tú qué tecla presionas. Y tenemos muchas más imágenes en ese hilo que nos ha mostrado el señor Emoki Stack. Si quieres ver las imágenes con más detalle, tendrá su hilo en la descripción. Así que déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que piensas acerca de estas nuevas actualizaciones que se vienen a Minecraft. Yo la verdad es que estoy muy intrigado y emocionado por saber el contenido que nos espera con la 1.21. Ojalá retomen contenido que hemos visto en el pasado. Yo de esta manera me despido. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Mi nombre es Loboxi y nos vemos en el próximo video. ¡Ah, mamá, me bugueo! ¡Ah, me perdí! ¡Ah, mamá, me perdí! ¡Perdí el modo cámara! ¡No! Siento la presencia de un ratero por aquí. ¡Lo sabía! Hay un Jorge ratero aquí. ¿Qué es lo que vendes? ¡Ratero como siempre!